Me acabo de quemar Pues me aventé a hacer un flan Porque vi que Ah, está caliente Vi que tenía clavel Condensada y dije no, pues vamos a hacer Un flan Ah, son 9,20 Miren, se pegó un poquito Pero no pasa nada Ah, está bien caliente, lo acabo de sacar Chicas, lo hice aquí, miren En mi olla express, entonces Ese es súper rápido Lo vamos a dejar aquí reposar Lo vamos a dejar enfriar Ay, está bien caliente Está bien rico, pero Vamos a medio tapar Así Para que se enfríe, lo vamos a meter al refrigerador Y se me ocurre hacer un flan Ay, quiero algo dulce Y aquí está, sí me salió Es mi primera vez, chicas Es mi primera vez, sí, miren, sí quedó Lo dejé 25 minutos En la olla express A fuego medio bajo Desde un litro Un litro son 8 8 pulgadas el de esa cosa Entonces está bueno No, pues sí me salió Ay, vamos a comer Este rico flan Que se ve bueno Ahí está, miren Vamos a probarlo Esperamos que nos haya salido delicioso Hola, chicas Como aquí, como siempre La comeluna de Mari Nada más quería mostrarles Me estoy comiendo con mi hijo Unos tamales de elote Pero yo nada más quería enseñarles No sé si en su localidad Los venden así Son los tamales de elote Nada más que en otro lado Hay elote Es tamal de elote Pero pues hervido, normal Como los ponen Pero estos son tamales de elote Horneados Ay, Dios Santos perros Son tamales de elote Horneados, chicas Miren, está Pues preparan normal Tomal Pero así es como queda La cascada Porque esto lo ponen Dentro No del horno De la estufa, amigas Lo ponen dentro De un horno de piedra Pues lo hacen así Las de San Blas Las de San Mateo De estas localidades Lo meten en sus hornos De piedra Este también Y así queda Y así está cocido Miren Cuando tú lo abres Ay, está bien rico Ya Diego va a ser Por el segundo tamal Se comió Diego el tamal Sí Nada más que este está Un poquito más durito Para pelar Porque como que la masa Al ser horneado Se pega al Pues ahora sí Al tamalito Está un poquito Más durito Que el que ven El que En las recetas quizás Y a veces quemado Miren Es lo que les digo Que son horneados Que los meten En el de piedra ¿Va? Horno de barro Horno de barro Ese, mero Ay, me escuché Este, ¿cómo le llaman? Horno de barro Panganamá Dice Ay, miren Que está, miren Y tiene un sabor rico Está dulce Entonces, este es el tamal Ahí está, amigas Ahí está Ya le subí un poco la luz Porque es como que se oscurece Y sí Ay, que está quemado Que no se que Ay, queda un pedacito Está quemado Sí, está durito, amigas Pero la verdad Sabe bien rico Tiene un sabor muy diferente Al que, pues, tiene El cocidito Está, no sé Tiene un saborcito Muy diferente Así, horneado Chicas Entonces Este se lo va a comer Dieguito Miren, ahí se ven los granos Del lote A su mecha Si eres amante del lote Deberías de probar esto A lo mejor ya lo conoces Pero bueno Te estoy dando acá Te estoy mostrando Como es de que aquí Pues lo comemos Lo desmenuzo así Porque se lo voy a dar A Diego Chicas Pero esto Con queso y crema Queso y crema Es meño, chicos Esto es un manjar De los dioses Entonces Les presento El tamalito de elote Horneado Este Qué ojo Este sí está en fit No como yo Toda perezosa Mira Uy, así se sube En verdad Yo pensé que Nada más era de adorno Eso Míralo Ahí está precioso Este ratón Como es posible Que a estos ratones Hasta de comer Le damos Y a los otros Hasta los matamos No, Diego No, les tope ¿Cómo están? Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches De acuerdo a la hora Que tú me estés viendo Vamos a empezar Un nuevo vlog Chicas Aquí en la cocina Vamos a empezar A lo mismo de siempre Como pueden ver Ahorita yo me bañé Chicas Ya me cambié Desde las 8 de la mañana Amanecí pues Con ganas Pero dije Me voy a bañar A lo mejor eso me anima Ahorita voy a hacer Mi comida Bueno, estoy en proceso De la comida Es temprano La casa está limpia Me faltan nada más En el caso Los juguetes de mi hijo Pero pues eso Ya no lo puedo controlar Chicas Ya me estresé Y dejenlo que juegue Llega un momento Que va a crecer Y ya no voy a tener Tantos juguetes Regados en la casa Así es de que Pues bueno Voy a empezar a cocinar Miren nada más Que estoy cocinando Amigas Voy a cocinar Un rico caldito De camarón Ya tengo allá atrás Lo que es Mis chiles Originalmente Yo iba a hacer Un caldito Digo Unos camarones Empanizados Con una sopa fría Pero Ya no se pudo Porque Ya no se pudo Amigas Porque No Este No, no, no Vas a comer camarones Nada Nada le gusta A este niño De verdad Pero Nada Amigas Entonces Pues voy a Tengo acá como Creo que es un kilito De camarón Medio kilo De camarón No lo sé Se está cambiando De color Se está cambiando De color De camarón De chicas Te vas a caer Lo voy a sofreír Porque No te gusta nada No No me gusta el camarón De mar Bueno Y yo con este niño Chicas Pasé para atrás Para que yo Ahorita pueda sofreír Voy a sofreír Lo que es Mis chiles Pues mi Lo voy a Aguizar Chicas La verdad Como sé que Diego No va a comer Esto Todavía me sobra Un filete Eso lo voy a dar A él Pues bueno Yo sí voy a comer Y va a ser Este camarón Empanizado Pero le dije A ella es mucho Empanizado Y va a ser Con una sopa Fría Pero le dije No, no voy a estar Pediendo Voy a hacer ahorita Un arroz Para acompañar Este caldito Y voy a No, voy a echar Los mis tomatitos Ajo, cebolla Lo voy a En un poquito De aceite Nada más Voy a La colación De esto Lo voy a Lo voy a A echar Aquí está Mi ajo Mi cebolla No, ese no es el ajo Ya no sé ni qué Digo ni hago Estoy aquí acostada Pero estoy aquí En el celular Viendo lo que Este Ya empecé Mi reto Chicas Estoy en el grupo En el que Los miércoles De cada mes Usamos ciertos Colores en las uñas Por eso Esta vez Ojo el blanco Y el negro Y este fue mi diseño Este es súper fácil Y ya lo voy a estar Recibiendo el canal Pero por un momento Me acordé de Diego Que no lo he escuchado Misión abortada Las iba a llevar Para que fuéramos A ver Qué estaba haciendo Diego Pero Acabo de ver Que acaba de planear La tele Entonces Pues Misión perdida Porque ese niño Cuando está en silencio Chicas No es señal Nada bueno Entonces Quiere ver la tele Voy a comprar Las tortillas Y vamos a comer El caldito de camarón Más voy a improvisar Porque tengo una colaboración Amigas Voy a estar grabando Maquillaje para primavera Voy a estar colaborando ahí Entonces Este Pues así ¿Cómo le hago chicas? Pues ya salí Mañana no me va a dar tiempo Y la verdad A mí no me gusta Andar con las prisas Porque me estreso Y no me sale maquillaje Entonces ya No importa que lo editen La noche Ahorita tengo el día Para editarlo Y mañana con calma Ya lo subo Y pues ya Este Hola Marley ¿Dónde está mi Marley? Esta es la Marley Ya esta perrita chicas Ya tiene Diez años Chicas Ay Esta la Marley ¿Dónde está mi Marley? Y te pecaron chicle Marley ¿Cómo la quiere esta perrita? Yo me la quiero llevar a mi casa Pero no me la quieren dar Esta preciosa Y también Mira Max quiere que lo acarices Maxito Hello Marley ¿Dónde está mi chiquita? Mi chiquita ¿Dónde está? Te voy a presentar con las chicas ¿Dónde está mi chiquitis? Mi chiquititis Aunque no está preciosa No Marley Bueno me voy a curar a grabar Me va a ver la gente Que pase acá Pero Ni modos Ay Voy a hacer mi Mi merequetengue Está el calor insoportable No me maquillé Más que nada Me eché un poco de sombra En el ojo Para que Ahorita fuera fácil Desmaquillarme Y me voy a maquillar Pero Voy a bajar al centro Pero Quiero aprovechar la luz del sol Para que yo pueda Agarrar la luz Y se vea mejor el maquillaje Pues lo voy a narrar No voy a hablar Pero Porque ahorita están muchos los ruidos La gente a lo mejor me queda viendo ahorita Van a ver que estoy acá sentada Pero Ya nos nos queda viendo Y se chevean Tengo los ojos bien rojos Chicas Porque no he dormido bien Y no he descansado bien Pero bueno Ay Tanto que me había gustado mi labial Y ahorita Después de maquillarme fuerte Lo voy a Lo voy a quitar Porque voy a bajar al centro Y con el cubrebocas no se ve Entonces Ah Pues a ver Me había puesto otro fondo Me había puesto este fondo Y se ve padre Pero se pierde con mi blusa Entonces Tengo que captar por un rosa Y está súper buenas Amigas Se las recomiendo 25 pesos Para en choice No tengo ningún problema Con ella Bueno Voy a grabar Dejar espacio Y nos vamos a estar A ver si Bravo ¿Cómo me quedó maquillaje? Me voy a peinar Para que no me vayó Estoy haciendo un nuevo shampoo Y me gustó Ay Oigan Así sí No se ve Está cambiando mi piel Como a estos No los matamos Y O sea Nos hacemos de ellos Y Y a los otros Hasta Somos doble moral Miren que bonito ¿Y cómo se llama? Anakin 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 Se ve esta guardia Esta Chicas Y este es el resultado De mi maquillaje Siempre hay ruidos Cuando uno está grabando Mami Viene el agua O sea Me va a ver El señor que vende El agua Sí papi Faltan Bueno chicas Y este es el resultado Final De mi maquillaje Me salió Me gustó El resultado Me gustó mucho Esto de la línea del agua Del iluminador Me gustó Me iba a poner aquí Como que en la nariz También Pero dije Ya es mucho Y me gustó Un labial rojo Pero dije No porque No se me va a notar Labial y no Los ojos Se me está despegando La pestaña ¿Verdad? Pero eso no tiene que saber En el video Pero es que No le echo mucho Porque ahorita Me lo voy a quitar Chicas Porque voy a salir Al centro Y con todo eso Y el cubrebocas Yo me desespero Entonces pues Esto fue para el video Si me hubiera quedado En la casa Se me hubiera quedado Todo el día Para hacer el esfuerzo Pero pues no se pudo Y pues bueno Nos vemos más tarde Voy con Diana Otra vez al centro Ya saben que ella Me acompaña A todos lados Y pues bueno Nos vemos más tarde Bueno pues ya Después de unos días Ya es justo y necesario Ya estoy en el interior De mi baño Chicas Porque miren Nos vamos a pintar El cabello Me voy a echar un chocolate Porque ya se ve Muy criminal Miren la raíz Muy feo Entonces pues Me voy a pintar El cabello Ya no se los dejo Porque ya la vez pasada Me lo estoy pintando Ya sabemos Cómo nos pintamos Y pues bueno Nos vamos más tarde Miren Ya se ve muy feo Esto muy demacarado Muy Ya ni se ve Ni café que me había echado Se ve todo rojo Es difícil quitar el rojo Entonces nos vamos a apurar Bueno Y este es el resultado De mi Tinte Se ve más oscuro Ya no lo veo naranja Ni cabellón Que esté mojado Y Pues nada más Me hice un delineado Y el iluminador Así en tono Torquecita Y convenir mi labial Así como me dijo Una bella Que combinara mi labial Con los rojos Me estuvieron diciendo Varios de ustedes Que combinara mi labial Rosa con el rojo Y me quedo un fuchsia Entonces así Lo vamos a estar ocupando Lo que yo sí siento Es que cuando yo me tiño El cabello Como que se me alacia Mi cabello De por sí Chicas Es quebrado Es ondulado Pero últimamente Me he estado echando Aceite de coco Y he sentido mejorías En mi cabello Ya le estoy teniendo fe Porque antes O sea la primera Ya quería yo Que me hiciera algo Pero no Lo estoy usando Una o dos veces A la semana Nada más Y los demás días Lo dejo descansar Y no le Después de lavarme el cabello No le aplico nada de crema Dejo que se quede El shampoo O el aceite Penetrado Y así Y pues eso es lo que estoy Haciendo Miren Ahí está el tono Ya se me ve un poco más oscuro Porque si era justo innecesario Miren Ahora sí me agarro Luego luego se ve Mi amico no me agarra acá Ahora voy a esperar Que seque Y ya porque ya se veía Muy naranja Y se veía muy feo No me gustaba Y pues bueno Sí se oscureció Mi cabello Porque estaba más Estaba más Este De naranjita Más rojizo Y ya no lo está Necesito que poco a poco Me voy a volver a oscurecer Chicas El cabello que dicen Me lo oscurezco No me lo aclaro Que dice el público Y creo que lo voy a andar Así un tiempo ahora oscuro Porque ya tiene mucho Todavía no me voy a aplicar negro El día que yo me aplique negro Es porque ya Dejé de hacerme tantas cosas En el cabello Aunque me quería aplicar Un tono canelita O un tono Quiero un tono así Con este Café Así como el de la El de Aquí de mi De mi ropero Pero como que siento Que todavía Se ve el rojo Drásticamente así No Entonces lo voy a oscurecer Y ya poco a poco Lo voy a volver a aclarar Con calma Que se me quite bien el rojo Porque aunque me eche rubio Se ve el rojizo Cuando se va cayendo Entonces Pues bueno Ahí está mi resultado Y Este Así es como me quedo Días ¿Cómo están? Te tengo días En los que no había hecho videos Porque María Como siempre Anda perdida Espero que no se caiga En mi teléfono Me acabo de dar un baño Entonces Este Vamos a Vamos a ir a comprar Unas cosas Chicas El día de ayer No es cierto Hoy es sábado Sábado Diecisiete De abril El día quince Fue mi jueves Quince Fue el cumpleaños De mi esposo Chicas Gracias a Dios Pues ya cumplió Un año más de vida Entonces Este Pues aquí nada más Con mis papás Y con mis suegros Y uno que otro tío Nada más Vamos a hacer Vamos a hacer una Un pequeño Este Una pequeña comida Para él Porque pues ya Este Él si no es de los que se les haga su comida Chicas Solamente Diego y yo Y de vez en cuando la de él Pero simplemente un pastel Una comida Entonces Él también tiene derecho Chicas Entonces Pues ya nada más Aquí con nosotros Los cercanos Y va a venir mis papás Y este Pues bueno Me voy a arreglar Me acabo de bañar Y todo Ya nada más Estoy esperando Que llegue a trabajar Va a comer Va este Vamos a comer Y ya después Vamos a ir a comprar Que son platos Vasos O sea para Lo desechable Y este Pues vamos a hacer Una cabeza Chicas De De marrano Tacitos así De cabeza De marrano Y Simplemente con su salsita Y se acabó Le vamos a hacer una piñata Bueno le vamos Dice aquella ¿No? Porque también está involucrada Este Mis hijos Les van a hacer una piñata Como niño chiquito Y este Mi cuñada Le va a regalar su pastel Pero yo le dije Que podría hacer Un pastel de cancha Lo que pasa Es que mi esposo Todo el tiempo Dice que cada cumpleaños Le hacían Dos, tres cumpleaños Pero dice cada cumpleaños Le hacían su pastel de cancha Y pastel de cancha Y lo vacilan Entonces para entrar Relaje un poco Pues le dije que Fuera un pastel de canchas Y pues va a ser un pastel de cancha Entonces este Así se le va a hacer Esta miren Ya me está creciendo El fleco Y lo siento más manejable Chicas Estoy usando muchísimo El aceite de coco En mi cabello No diario Solamente una o dos veces A la semana Chicas Lo dejo Me baño Me lo aplico Y lo dejo todo el día Y toda la noche Y al otro día Pues me baño Mi cabello habitualmente Y me está yendo Súper Pero súper bien Tengo unos Bueno Más el intento de motivarnos Porque motivación Cero full Mientras la motivación Pero llega el día Y digo no Mejor otro no Y así ando Así de que espero Ya empezar Chicas Porque ya Mi cuerpo Me lo está exigiendo Y no sé qué pienso Pero bueno Yo creo que ya voy a cerrar Del vlog Amigas Para A ver si les puedo mostrar Un poquito Aunque sabe Cómo lo pasó Mi esposo Dudo verdad Porque pues A él no le gusta salir En ese tipo de cosas Pero yo he grabado Varios días Y ya no sé Ni siquiera En qué día estoy Cuánto dejé de grabar Tiene varios días Que no he grabado Y creo que tengo El vlog Y concluido Así es de que Lo vamos a cerrar ¿Qué les parece? Si ya abrimos otro Pues ya mejor sería otro tema Y pues nos estamos viendo A la próxima Amigas Gracias por ver mi video Gracias por ver mi día Y gracias por estar aquí Conmigo De verdad Se los agradezco muchísimo Y pues nos estamos viendo A la próxima Con un nuevo video más Recuerda que soy tu amiga Mari Y hasta la próxima Bye